El fortalecimiento tecnológico de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública en el país ha sido necesario ante el aumento de los índices delictivos, así como la capacitación de los elementos para la prevención social de la violencia y la delincuencia, esto a través del programa de fortalecimiento de la seguridad desde el 2016. El Estado de Oaxaca en los últimos cinco años ha recibido de este programa más de 430 millones de pesos para la compra de patrullas, equipo y capacitación de elementos policíacos, recursos que han sido distribuidos en siete municipios. ¿Pero qué se ha adquirido con esos recursos? De acuerdo al informe de compras consolidadas, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Oaxaca, durante el 2019 invirtió $20.947.366 para la compra de 41 vehículos y $12.150.000 para 18 camionetas pick-up, $13.590.991 para la adquisición de equipo táctico, así como $11.255.491 para la compra de 469 chalecos y 129 cascos. En el concepto de capacitación, la entidad invirtió $28.600.500 en certificaciones, $10.620.000 en formación continua y $24.920.000 en formación inicial para más de mil elementos. La pregunta ahora es, ¿han dado resultados estas inversiones en el combate a la delincuencia? Estadísticamente hablando, los datos del Secretario Ejecutivo indican que durante el 2017 en Oaxaca se cometieron 31.938 delitos. Para el 2018 la cifra aumentó en 10.000 casos, cerrando en 41.989. En el 2019 los delitos fueron 43.788, mientras que de enero a agosto los casos acumulados son 25.630. En el tema de homicidios, durante el 2017 se cometieron 1.662, en el 2018 los registros indican 1.743, para el 2019 los homicidios fueron 1.853 y finalmente de enero a agosto de 2020 1.122 homicidios, lo que indica un constante incremento cada año y no una disminución a pesar de las inversiones. Para el 2020 el recurso destinado a tres municipios de la región del Istmo asciende a $33.977.004, pesos, $15.426.438 para Juchitán de Zaragoza, $14.094.217 para Salina Cruz y Santo Domingo, Tehuantepec, $4.456.349, más un 20% de recursos federales aportados por los municipios, año en el que el primer semestre estima un repunte del 14% en el índice delictivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!